ok ahora tenemos esta máquina que es una de 9 6 octuples vamos a ver vamos a ver el octuplez 700 en 755 tenemos un problema aquí con esta máquina prácticamente creo resulta que al encenderla me pide password vamos a ver cómo se puede quitar este problema y prácticamente aquí está el modelo es una del system octuples 755 seriedad y es el problema lo que me presenta hacer las máquinas a la vida pero al conseguir la máquina y comprarla me pide power va lo que podemos hacer es tratar de quitar el pago lo que vamos a hacer es quitarle la pila a ver si quiere si no se quiere si no se quiere agarrar quitarse el pago conquistando en la pila vamos a quitarle ese jumper que tiene solito ese que tiene ida se va a tener que quitarla pero ahorita primeramente vamos a apagarla con el botón claro con su respectivo botón que tiene ida vamos a apagarla vamos a quitarle un rato la pila primeramente a ver si la pila primeramente ya salió la pila vamos a quitar la pila a ver si con la pila se les quita el problema vamos a dejarla unos cuantos minutos más a ver si se quiere quitar vamos a prenderla así con la sin pila a ver si se quita el problema ahí me pide contraseña otra vez no se quito la contraseña apagarla posteriormente otra vez va y vamos a chocar a ver si apagarla vamos a quitarle ahorita vamos a quitarle el jumper ese azulito que tiene ida a ver si con esa se se le quita el problema ese de la contraseña ok la apague vamos a quitarle este como jumper esa cosita azulita que tiene ida a ver este va este que tiene aquí a ver este se lo vamos a quitarla es de dos tiene dos piquitos vamos a prenderla a ver qué pasa en la pila y sin el jumper pero cuando quitemos la pila no pasa nada vamos a ver qué pasa la pantalla ya la prendimos a ver aunque a esta power deshabilitada la pago deshabilitado ya va a entrar al sistema de un correcto con los controladores la pero ahí entró que me pide que le ponga que le pique y hace uno para para que para aplicarles uno a ver si entra al sistema está entrando ya se habilitó está está entrando el windows más que para parece que aparentemente está muy social monitor pero no importa pero ahí quedó ahí se me pide contraseña pero ya entramos al sistema y eso es lo importante ahí quedó quitamos el jumper ese que ahora si ya ahorita se lo vamos a poner porque ya pudimos entrarla vamos a ponérselo ahí está ya quedó vamos a hacer el problema ahí y quitamos la contraseña vamos a poner el jumper porque podemos formatearla y ya ya quedó porque ahorita no podíamos hacer nada pero ahí está ya se regró el problema ahí estamos ahorita nos vamos a formatearla e instalar el windows y ya va a quedar y listo y listo y listo y listo y listo y listo Gracias.